Con el que soñó toda la vida, hoy es su peor pesadilla. Elba Espinoza nos cuenta esta historia desde Ciudad del Este Adelante. Muy buenas noches, Carlos. Agentes de la unidad motorizada aquí de la Policía Nacional del Alto Paraná detuvieron ayer a un hombre de nombre José María Jiménez, de 46 años. Había sido este hombre, era la peor pesadilla para una mujer con quien mantuvo una relación de manera esporádica. La mujer estaba rehaciendo su vida después de terminar con su pareja y conoció al hombre. Luego pasó a ser realmente una persona que la acosaba, la amenazaba, la hostigaba todo el tiempo, ya prácticamente por cuatro años. Ella decidió en octubre del año pasado denunciar a este hombre, pero que no fue capturado e igual la seguía hostigando. Hoy ella salió al paso a hablar después de que vio ya la detención de este sujeto aquí en la dirección de policía. Entonces, escuchamos lo que decía todo lo que ella pasaba con este hombre. Por miedo me callaba, me decidí a denunciarle, porque justamente por mis hijos, porque él publicó a mi hija diciendo que es informante de policía. Tengo mi hijo mayor, que no es hijo de mi esposo, que es de otra relación. Él publicó diciendo que ese no es hijo de mi marido ahora. Imagínate si mi hijo no sabía esa verdad, que por suerte que él supo todo el tiempo, él supo que ese no era su verdadero papá. Publicó mis fotos desnudas a donde él me había sacado descuidándome, porque esa foto no me saqué yo para enviarle. Él me sacó. Y esa foto él publicó. Y viene amenazándome. Hace días, semanas, que no vengo más a trabajar aquí en la plaza, porque él pasó por acá diciendo que me va a agarrar de acá, que me va a secuestrar de acá y que me va a llevar. A pesar de la denuncia, me decía una y mil veces que él no tiene miedo, que él es prácticamente intocable. Llegó un momento dado que me dijo que él arregló todo con la fiscala. Estoy en una depresión, estoy siguiendo tratamiento psiquiatra, estoy tomando remedios controlados. Si yo no tomo mis remedios, si yo estoy nerviosa o estoy asustada, yo tiemblo, muerdo mis labios, muerdo mi diente, lloro todo de balde, tengo miedo. Las amenazas que siempre dice es que él me va a matar y que él después se va a matar también. Que yo no voy a quedarme con mi marido y si no soy de él, que no voy a ser de nadie. Lo que nos comentaba esta tarde la víctima entre realmente entre mucho, mucho susto, mucho miedo todavía a esta mujer y nos mostraba incluso los chat, los mensajes, las fotos con este hombre, las fotos armado. Este hombre donde la amenazaba con aniquilarla, ella y después matarse él. Esas amenazas le hacían llegar también lo que nos decía, y quiero agregar esto, de que hay más víctimas. Así que a las mujeres que fueron víctimas de este hombre, ojalá que se animen también y hagan denuncia formal para que no haya más personas afectadas por parte de este sujeto. Claro, hombre por una cuestión de género, porque lo que menos tiene es eso. A ver, aguantamos un ratito, la producción nos va a permitir acá también compartir con la teleaudiencia los screens, la pantalla de las conversaciones, el print de pantalla. Obviamente cubrimos el rostro de la víctima. Dice, a ver, ahora tu foto en Facebook de tu amiga. Si trataste mita, llorás por chup... Bueno, no borroqué. Y acá, esta es la referencia que hace la mujer que le amenaza, y una fotografía suya, una selfie con un arma, un revólver. A ver, a ver, para mí es, ayer no aguanto más, después vas a saber otra fotografía, que supuestamente la idea era que le iba a matar a ella, porque si no era de él, de nadie más, y que después él también se iba a autoeliminar. Has bloqueado la cuenta. Bueno, hasta ahí, entre otras conversaciones. Todo esto hoy forma parte de una evidencia que va a sustentar en su acusación la Fiscalía, y hoy él ya está preso. Esa es la información que tenemos, Elba. Él ya está preso. Justamente aquí, los agentes del departamento, aquí de la motorizada, lo atraparon ayer durante un control, y él ya está preso. Por eso, ella sale hoy a hablar y a contar todo el calvario que ella pasaba. Parte del screen también, Carlos decía, 18 tiros nos espera, 9 cada uno. Le dice, justamente, fuertísimas las denuncias, o sea, las amenazas que él le hace, y todas estas evidencias ya están en la Fiscalía, a cargo de la fiscal desde octubre, imagínense. Eso es lo más grave aquí, por eso ella pide justicia, de que no lo suelten a este hombre que la amenaza desde hace tanto tiempo, y él estaba suelto. Sí, hay prácticamente ocho meses, y toda esta evidencia, ojalá que realmente permita una acusación y una sentencia y un castigo para este hombre que también publicó fotos íntimas de su expareja. Realmente es inentendible. Bueno, gracias, Elba, por este contacto. ¿Hay otra nota más? Sí, un dato más. El caso está a cargo de la fiscal Liliana Denise Duarte. Que se ponga un poco en los zapatos de esta pobre mujer para que pueda tener paz ella y su familia. Gracias, Elba. Buenas noches.